Semillas de Navidad, una meditación para recordar la Navidad más bella de tu infancia y presentarte esta Navidad ante el niño Dios con la misma pureza de corazón que tenías cuando eras niño. Semillas de Año Nuevo, una meditación para dar gracias a Dios por el año que termina y pedir su bendición a lo largo del año que está por comenzar. Disponibles en descarga mp3 en el sitio www.semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Agradezco enormemente que sintonices estas Semillas para la Vida en este gozoso tiempo de Adviento que tanto estamos disfrutando tú y yo acompañándonos por este medio. Hoy quisiera que reflexionemos acerca del significado que tiene el nacimiento, una de las tradiciones más sabrosas que tenemos que hace las delicias de chicos y grandes y tal vez sobre todo de los chicos. ¿Qué niño no hay que no se regocije? Simplemente poniéndose de pie frente al nacimiento y contemplándolo y viendo cada una de sus figuras una y otra vez y una vez más recordando la historia de la Navidad, anhelando la llegada de la gran fiesta. En mi caso jamás podré olvidar el majestuoso nacimiento que ha montado mi abuela, un nacimiento grandísimo, no solamente con el portal de Belén y la Sagrada Familia y los Magos de Oriente, sino que había un lago con peces nadando y flotando por debajo del agua con algunos efectos especiales que montaba mi abuela. La ciudad de Jerusalén perfectamente representada en una maqueta recortada con unicel, con diferentes tipos de cartón y se iba incluso más lejos en la geografía y también aparecía el desierto en Egipto con los nómadas jalando sus camellos pasando enfrente de las pirámides y con unas figuras de José y María con cabello humano real, con vestidos hechos a mano por mi abuela y con un niño dios tallado en madera de colorín, tallado también por ella. En fin, que era un nacimiento que cautivaba a todas las personas que visitaban su casa y que todavía lo tengo gratamente ubicado en mi memoria. Y quizás tú que me escuchas todavía tengas esa costumbre de montar un nacimiento en grandes dimensiones y regocijarte viendo cómo todas las personas gustan de contemplar tu obra de arte. Es por todo esto que creo que vale la pena que comprendamos el significado de cada uno de los personajes que ponemos en nuestro nacimiento. Esta tradición que debemos a San Francisco de Asís. Y comenzamos por la Sagrada Familia José y María siempre en la Cueva de Belén o en el Portal de Belén custodiando el pesebre que dejamos vacío hasta la noche buena cuando nace Jesús y acostamos finalmente al niño dios en el pesebre. El pesebre tiene una relación muy importante con la Eucaristía y con la misma ciudad de Belén en la que nació Jesús. Porque si te fijas el pesebre se utiliza para dar de comer a los animales y el nombre de Belén significa casa del pan. Y de esta manera Jesús que es el pan de vida nace en la casa del pan y al nacer es colocado en un pesebre que sirve para alimentar. Vemos aquí la fuerte conexión con el pan de vida que es Jesús que desde que nace es recostado en un pesebre y que antes de morirse nos entrega en la Eucaristía en el pan y el vino que consagra y convierte en su cuerpo y sangre. En el nacimiento también solemos poner a los pastores con sus ovejas. Son piezas fundamentales. Estos pastores son israelitas, representan al pueblo de Dios puesto que Jesús viene para reinar sobre el pueblo de Dios. Pero además del pueblo de Dios, Jesús vino para reinar sobre todo el universo. Entonces vino para reinar también sobre los gentiles, sobre los que no eran judíos. Y estos están representados precisamente por los magos que vinieron de Oriente. En el nacimiento solemos utilizar tres magos para representar a los pueblos de los diferentes continentes que viajaban a ver a Jesús de Asia, de África, de Europa. Y es que en aquellos tiempos, bueno, ni quien supiera de América, ¿verdad? Por eso no están representados. Estos magos, como recuerdas, fueron guiados hacia Belén por una estrella. Y es por eso que nuestro nacimiento también lleva una estrella. A mí no me gusta en lo personal poner una de esas estrellas que parecen un cometa con su cola detrás. Y esto se debe a que los estudios más serios de los astrónomos, cuando hacen sus cálculos y se remontan a los mapas astronómicos en aquellas fechas en las que nació Jesús, la mayoría parecen coincidir en que esta estrella que vieron los magos en realidad se trataba de la conjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno. Esto es muy significativo porque Júpiter es el planeta que, según la astrología, rige el destino de los reyes. Y Saturno era la estrella o planeta, estrictamente hablando, que regía el destino del pueblo de Dios. Y de esta manera, al juntarse la estrella que rige el destino del rey con la estrella que rige el destino del pueblo de Dios, los magos así supieron que era el momento en que naciera aquel Mesías del que les habían hablado las personas del pueblo de Dios que habían llegado hasta sus tierras en aquellos años y años de exilio que sufrieron. Hay que recordar que en aquel tiempo la gente se regía por el movimiento y la posición de los astros y suponían que de ellos dependía el destino de las personas, de los países, de las naciones. Y vemos aquí cómo Dios se vale de esa cultura astrológica para guiar a los magos. Pero es muy interesante ver cómo el Papa Benedicto, en su encíclica Espesalvi, salvados por la esperanza, habla al respecto de la estrella de Belén y dice cómo Dios se vale de ella y a través de esta estrella de Belén muere la astrología en la que la gente suponía que las estrellas regían el destino de Dios. Y a partir de este momento, más bien, es Dios el que rige sobre todo el universo. En el nacimiento también colocamos un asno y un buey. Si leemos el Evangelio, según San Lucas, que nos habla de el nacimiento de Jesús, no encontraremos ni al asno ni al buey. Pero allá por el año 254, uno de los padres de la iglesia, Orígenes, relacionó el versículo 1 del capítulo 13 del libro del profeta Isaías con el nacimiento de Cristo. Este versículo dice así, Los padres de la iglesia dieron al buey y al asno dos tipos diferentes de interpretaciones. Apoyándonos en este versículo de Isaías, el asno y el buey pueden significar precisamente aquellos que sí conocen a Jesús como su rey, a diferencia del pueblo de Dios que neciamente lo rechazará. Pero también otros padres de la iglesia entendían esto como que el buey y el asno representan a la naturaleza sobre la cual Jesús también gobernará, siendo Jesús el rey de todo el universo. De los judíos, representados por los pastores, de los gentiles, representados por los magos que vinieron de oriente, y también de todo el resto de la creación, representados por el buey y por el asno. Como ves, todo nuestro nacimiento tiene un significado, vale la pena conocerlo para saborear más de esta rica tradición. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas de Adviento.